Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación Pienses en man, no pienses en man Me mata cuando vaga, cuando te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo No pienses en man, no pienses en man Ahora me malo, sí, mal educado Va a salir el sol y seguimos enredado Mi cuerpo suda de calor Todo muy intenso y vuela entre tú y yo Tómalo todo, tómalo todo Compórtate que con niñitos yo enojo Y cuando te pidan más, pidan más Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación Pienses en man No pienses en man No pienses en man Me mata cuando vaga, cuando vos te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo No pienses en man No pienses en man Y si alguna de esas perras se atreve a acercarse No respondo de mí Te pido perdón Me gusta ser como soy, mi perdición Yo me pierdo contigo, nadie Más yo confío, al carajo tú eres mío Y al que no le gusta la cara es en lo vacío Ya tú sabes, blan, 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 blan Y tú eres mi gang Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en man No pienses en man No pienses en man No pienses en man Me mata cuando vaga, cuando vos te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo No pienses en man No pienses en man Y otros